Pollo Rey en Guatemala presentó su nueva línea de pollo criollo, pollo amarillo, el cual es ideal para aquellas personas que gustan de preparar una deliciosa y saludable comida en todo momento. Nuestra innovación en Pollo Rey nace desde las necesidades que tienen nuestros consumidores. Entonces sabemos que en Guatemala se consume bastante pollo amarillo y que hay muchas amas de casa haciendo el producto con pollo amarillo. Pero Pollo Rey hoy quiere respaldar a la marca, al pollo amarillo, con la confianza que es de respaldo de la marca. Nos preocupamos porque desde granjas hasta que llega el punto de venta, todo el producto se ha tratado con la inocuidad y la calidad que nos caracteriza y nos ha caracterizado por ya casi 50 años, guardando una línea de frío, cuidando el tema de los empaques, la manipulación en planta, en comercialización y luego pase en el punto de venta. Presentamos este producto con el empaque, garantizando que ha sido manipulado con altos estándares y con todas las normas de calidad. Y entonces estamos seguros que no contiene ninguna bacteria, que no ha tocado el suelo, que no ha sido tocado con las manos sucias. Nosotros somos un producto fresco, un producto higiénico y esto es lo que estamos presentando hoy. Los invitamos a probar crollo de pollo rey, el pollo amarillo de confianza. ¿Por qué es de confianza? Porque es un pollo fresco, es 100% higiénico y de mucho, mucho sabor para sus recetas y conceder a la familia. Pollo amarillo de pollo rey está caracterizado por la frescura, altos estándares de higiene, así como también un producto de calidad, el cual ya puede ser encontrado en las diferentes cadenas de distribución del país a un precio accesible. ¡Gracias! ¡Gracias!